Muy buenas gorilas, no sé si estás listo para la propuesta que te traigo. Son 30 días entrenando con una rutina que me voy a encargar personalmente de planificarte. Va a ser muy sencilla porque te voy a plantear un entrenamiento para los días impares de este mes, es decir, el día 1, el día 3, el día 5 y así, y otra rutina diferente para los días pares. Créeme, si eres capaz de hacer esta rutina, más que hacerla, que la vas a hacer seguro, de sostenerla en el tiempo, los 30 días, cuando acabe este mes, tú serás otra persona. Acompáñame. Tras 15 años de entrenamiento personal, dedicándome a ello, a grupos de entrenamiento reducido, con objetivos de todo tipo, hay una cosa por encima del resto que ha sido clave para que todas esas personas consigan sus resultados, y es la adherencia. Es decir, sostener en el tiempo, ser constante en el tiempo. Y una de esas claves para mantener esa adherencia es que las cosas que tengan que hacer sean sencillas. A veces buscamos complicarnos la vida con ejercicios súper difíciles, rutinas muy complejas... Lo que os traigo a continuación os va a sorprender, porque son ejercicios súper sencillos. Pero creedme, 30 días de reto. Si eres capaz de sostener esta rutina, que además te adelanto, vas a tardar en hacerla no más de media hora. Ojo, te digo más. Hay uno de los días que son solamente 10 minutos. Pues si acabas terminando estos 30 días, estoy 100% seguro, te lo garantizo que vas a notar cambios muy bestias. Es más, te reto a que lleves apuntado en una libreta cómo empezaste el reto. Que incluso te hagas alguna foto, porque luego mola que lo veáis, que vosotros mismos veáis el cambio. Incluso te reto a que te hagas en una tanita de estas de farmacia o de vuestro gimnasio, un test de composición corporal. Y que después de este mes, haciendo esta rutina, lo vuelvas a testear. Para los que me vais a preguntar, Samu, ¿puedo combinarlo con otra cosa? Podrías. Pero ya te digo que solamente haciendo esto que te voy a proponer, el cambio lo vas a notar seguro. Vamos con los días impares. Es decir, el día 1, el día 3, el día 5, el día 7 y así hasta llegar al final de mes. Pases siempre el mismo entrenamiento. Y da igual el nivel que tengas. Ahora entenderás por qué. Vamos a realizar 3 ejercicios. De los 3, yo te voy a dar 2 niveles. Un nivel más asequible y un nivel más complicado. ¿Cuántas repeticiones hay que hacer de cada ejercicio? Pues vamos a utilizar unas siglas, que a lo mejor a algunos os suena, a lo mejor a otros no, que sería RIR1. Esto significa que tú empiezas a hacer el ejercicio y tienes que hacer repeticiones hasta que veas que te quedaría una repetición para llegar al fallo. Imaginaos, empiezas en el primer ejercicio, que ahora os contaré la técnica, de la sentadilla. Y llega un momento que dices, uff, en la siguiente voy a llegar al fallo y ya no puedo subir. Pues ahí cortarías. Entonces cada persona va a hacer las repeticiones que pueda. Bien, ahí pasas al segundo ejercicio y exactamente igual. Llegas a hacer el máximo número de repeticiones que puedas y te paras justo uno antes de llegar al fallo muscular. Y así lo mismo con el tercero. Cuando terminas el tercero, descansarás un minuto y medio. Y volverás a empezar hasta que hagas seis rondas del circuito este de tres ejercicios. ¿Cuál es el primero? Pues el primero precisamente es la sentadilla. Vamos a empezar por este básico. Personas que tengan menos nivel empiezan con sentadilla básica. Bien. Y tú empiezas a meter un ritmo, si puede ser alto, hasta que llegue un momento de digas, uff, la siguiente ya no subo, me paro. ¿Cuál sería el nivel alto? Adivinad. Jump squat. Aquí. Y cuando intuyas que vas a llegar al fallo, una repetición antes te paras. Pasamos automáticamente al segundo ejercicio, que será fondo en el suelo. Es el nivel fácil, que además te doy dentro del fácil dos opciones, ya sabéis, rodillas o sin ellas. Cuando ya llegues y digas, esto ya me cuesta, y en la siguiente creas que vas a fallar, te paras. Y eso significaría rear 1. Pero el otro nivel, el nivel más alto de este, será de enanillas. Otro ejercicio bodyweight de un nivel más alto, donde vamos a intentar una bajada de un buen rango arriba. Obviamente el nivel es mucho más alto, no acumularás probablemente tantas repeticiones, pero siempre aplicamos lo mismo. Cortamos una antes de llegar al fallo muscular. Y nos queda el tercer ejercicio, que también vengo con dos opciones. El nivel más sencillo sería el remo en anillas. Culete arriba. Intentamos el codo cerrar y pegarle al costado. Obviamente no vale descansar en mitad del gesto. Tienes que estar sin parar, sin parar, sin parar. Y cuando llegue esa repetición antes del fallo, parar. ¿Cuál es el nivel alto de aquí? Dominadas. Agarre prono. Y serían los pull-up. Entonces, aquí tenemos la rutina para los días. ¡Suscríbete al canal! La rutina para los días pares. Ojo, porque solo dura 10 minutos. La de los días impares no sé cuánto durará. Ya os digo que no más de media hora. Pero esta de los días pares, solamente 10 minutos. En una metodología UNRAP. ¿Qué significa? Vas a poner un crono y tienes que acumular el máximo número de rondas posibles de los ejercicios que voy a decir dentro de esos 10 minutos. Y a los 10 minutos paras el crono y fin. ¿Cuáles son los ejercicios? Tres. El primer ejercicio vamos a hacer un tripod. ¿Cuántas repeticiones? Cinco. Van a ser cinco de los tres. Fijaos. Pongo una mano atrás. Los dos pies a una anchura más o menos. Los hombros un poquito más. Y desde aquí, partiendo del otro codo del ombligo, voy a subir. Uno. Bajo culete al suelo. Hago el cambio. Dos. Apoyo la mano. Tres. Cambio. Cuatro. Pongo de frente para que veáis. Los pies no se separan del suelo. Siempre parte el codo del ombligo. Y haces cinco repeticiones. ¿Cuál es el segundo ejercicio? Básico. Al grano. Efectivo. Burpee. Ya sabemos. Me tumbo en el suelo. Uno. Abro bien los pies para permitirme directamente saltar. Y luego manos al suelo. Pien, rodilla, cadera. Si alguien por lo que sea no puede bajar al suelo, que haga solo plancha y salto. Y al terminar los cinco burpees, último ejercicio. Tostobar. O estricto. O me valdría este gesto de rodillas arriba para gente que tenga menos nivel. Cinco tripods. Cinco burpees. Cinco tostobar. En bucle. Máximo número de rondas en diez minutos. Estoy deseando que empecéis este reto. Estoy deseando que me dejéis en comentarios cómo os ha salido. Y estoy deseando ver ese antes y después de los 30 días. Porque, insisto, de lo más difícil que siempre me he encontrado es lo mismo. Y es la constancia. Si tú esto, que es efectivo, corto, ejercicios básicos, pero eres capaz de sostenerlo, y dirás, aún, ¿pasa algo por repetirlos? No. Es otra leyenda urbana que nos han dicho de que un ejercicio tenga que pasar no sé cuántos días para volver a hacerlo. Y menos con el entrenamiento bodyweight. Lo que va a pasar es que vas a empezar a generar una adaptación brutal y que, además, al estar preparado por tiempo y por repeticiones en los días impares hasta llegar antes del fallo, cada persona basta siempre haciéndolo lo mejor o el máximo repes que pueda. Entonces, es un entrenamiento top para cualquier nivel. Equipo, si os ha molado, ya sabéis, quiero que os suscribáis al canal. Si quieres más entrenos como este, sabéis que tenéis mi aplicación en el link de la descripción para darle caña. Y nos vemos en el próximo, gorilas. ¡Chao! ¡Gracias!